hola qué tal amigos y amigas del signo de tauro les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual en la que vamos a hablar pues un poquito de todo de salud de dinero de amor amigos familia y de trabajo así que tauro espero que te guste esta tirada que tengas muchísima raro solanza y conexión y vamos a comenzar con muchísimas ganas solo un ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene tauro vamos con esas energías analizando la energía tuya y la energía de tu persona de interés bueno energía tuya tauro es una energía que me gusta mucho de madurez de estabilidad del no importante la religión que sea tu persona de interés ni los credos ni básicamente los orígenes nada simplemente te interesa a la persona en particular eso me agrada mucho pero también nos dice que necesitas quitarte las las vendas de los ojos y ver tal cual es tu persona de interés o tu pareja verlo tal cual es con los defectos con los virtudes porque luego mis tauro se va por la parte romántica y luego al final cuando terminan ese esa época de love bombing y descubren a una persona totalmente diferente y se desenamoran así que me instauró para ingresar en esta conexión y para que dure tienen que entrar con los ojos bien abiertos dándose cuenta de los pros y de los contras de esta conexión bien ahora pareciera como que la energía de tu persona de interés es como que ir a la deriva o en contra corriente en diferente consonancia que tú tauro eso que significa pues básicamente que esta persona tiene otros objetivos tiene otro tipo de vida muy muy diferente a la tuya sin embargo por eso tauro ha puesto los ojos en esta persona porque es totalmente diferente sale fuera de lo común y es una persona que tiene intereses diametralmente opuestos a los tuyos y aún así tauro esta persona a ti te atrae a ti te interesa obviamente pudiera haber por ahí problemas en esta conjunción en quizás como tienen diferentes ideas diferentes credos pudiera haber por ahí ciertos problemas en cuanto a la comunicación tauro quiere sortear todo tauro quiere hablar con esta persona tauro quiere comenzar un romance con esta persona que le impacta muchísimo y que le gusta el que sea totalmente diferente de él o de ella bien vamos a ver con quién vas a lidiar tauro en este mes de junio de 2022 bien tauro vas a lidiar con un ladrón alguien que está pensando en ti en el fondo un mensaje vas a recibir ok tauro nos dice que estás en contacto con una persona que pareciera tener pues interés por ti pero hay que tener cuidado tauro con tus conexiones porque hay una persona en particular que básicamente es un ladrón una persona que se dedica a utilizar y a manipular a las personas y se va no importando le que haya sentimientos no importa cómo déjala a las otras personas simplemente utiliza manipula y se va así que ten cuidado con esta energía de esta persona manipuladora que está muy bien vestida que no parece ladrón o ladrona pero que realmente lo es y la carta de la expectación nos habla de estar esperando pues mensajes de una persona que te interesa mucho pero aquí lo bueno tauro es que vas a estar sumamente ocupado ocupada en el mes de junio eso nos dice que las energías lo vas a poner en esto y ya cuando llegue el amor pues vas a abrirte a esa nueva oportunidad en cambio si estuvieras únicamente dedicada a esta persona pues luego tiendes a obsesionarte tauro así que qué bueno que tengan muchas ocupaciones para que te dediques a otras cosas en lo que el amor llega bien tauro vamos con esta tirada general toma lo que te resuene solo una ascendente o venus vamos a poner dos cartitas en cada tema y vamos a poner también una cartita del destino sagrado y una cartita del ocho cento aunque es como si fueran una poción de tarjetas y vamos a comenzar tauro con esta tirada comenzamos con amigos para tauro bien en cuestión de amigos me dice tauro quizás algunos de ustedes tengan un amigo o amiga extranjero o extranjera que han perdido por ahí de vista que extrañen muchísimo nos dice tauro no te preocupes porque esta persona en el mes de junio tienes conocimiento o visita de esta persona la carta del gata way en cuestiones de amigos o amigas nos dice tauro que si tienes por ahí un problema en una situación complicada un amigo te va a abrir una puerta muy muy grande un consejo una mano amiga algo que necesites en el momento adecuado la carta del florecimiento nos dice que te sientes bien con tus amigos que te sientes bien con tus amigas pero que quisieras tener mucho más así que por ahí tauro métete a un curso o algo donde implique pues conocer personas tener contacto con muchísima gente y nos dice que va a crecer mucho tus redes sociales gracias a tu carisma tauro así que sigue avanzando en cuestiones de redes personales y de amigos y de amigas bien vamos con la parte de familia para mis tauro en la parte de la familia tauro nos dice una mujer alejada o que ya tenía un rato sin ver en la familia puede ser una tía una prima una ahijada pudiera ser alguien alejada viene de regreso a la familia así que noticias alegres para mis tauro la carta de los las maravillas pudiera ser un milagro que viene en esta cuestión para la familia así que por existen una situación delicada a la familia nos dice que viene una pues una noticia inesperada que los alegra a todos la esquizofrenia en cuestiones de familia y es que muchas veces cuando hay peleas te implican a ti y quieren que tú decidas entre uno o otro elemento de la familia y eso es imposible porque tú quieres a ambas personas tauro y es básicamente nos habla de una pareja en la cual hay muchos contratiempos o dos elementos de la familia en cual hay muchas situaciones en las cuales pues hay discusiones así que no te pongas en medio de la situación no trates de resolverlo todo tauro tú eso le corresponde a las personas involucradas cuando intentas tú resolverlo pues te pones en una encrucijada que no vas ni para allá ni para acá así que tauro en cuestiones de familia la mano izquierda actual con muchísima intuición y no intervenir demasiado a no ser que haya una situación demasiado injusta entonces si intervenir tauro pero sí me dice que en el mes de junio vas a estar entre la espada y la pared en un tema específico que tiene que ver con tu familia bien vamos con la parte del trabajo para mis tauro en la parte del trabajo nos dice que vas a tener que hacer sacrificios que quizás vas a tener contacto con una persona narcisista en el trabajo que te va a querer sentir mal que va a querer ponerte en duda frente a las demás personas obviamente mis tauro van a actuar de manera inteligente y diligente frente a esta persona pero si nos habla de un periodo un poquito difícil en el mes de junio a no ser que cambies de trabajo tauro y salgas de esta conexión con esta serpiente bien la carta del estirnes nos dice que permanezcas tauro como tú eres como una persona segura de sí misma centrado centrada nos dice que te ves como una persona elegante inteligente interesante así que eso que sientes por dentro proyecta lo tauro eso va a hacerte muy bien en cuestiones de trabajo porque vas a proyectar ante tus jefes una buena imagen y hay posibilidades de ascenso o de movimiento así que créate la última coca cola del desierto créate ese hermoso cisne tauro presume como dice por ahí mi maestro de mercadotecnia hay que cacarear el huevo así que por ahí si tienes una buena idea pues demuéstrala haz un buen proyecto presenta cosas bonitas en el trabajo para que de esta manera pues brilles brilles muchísimo tauro porque tienes muchas cualidades y tienes mucho cerebro y hablando del cerebro aquí te sale el chakra cabeza nos dice la carta del maestro siempre cuando suele salir esta carta yo me dirijo otras personas pero en este caso es tauro tauro al 100% y su cabeza la maquinación de tu cerebro tauro no dice que es una persona sumamente inteligente e intuitiva una persona con mucha experiencia una persona que sabe cómo manejar los problemas así que tauro en este mes de junio que no te pase como la carta de la esquizofrenia en la que te vas a sentir como entre la espada y la pared utiliza tu experiencia tu conocimiento para salir adelante salir avante bien vamos con la siguiente parte que es la parte de salud dinero y amor y al final está uno no te pierdas la tierra extendida del amor vamos a poner dos cartitas por el tema de salud dinero y amor la parte más popular y vamos a utilizar a un plan todos me está cayendo tres cartitas de el viajero sagrado ahora sí vamos a poner tres cartitas en el fondo de la baraja se queda la carta del enfoque vas a alcanzar un objetivo muy importante en este mes de junio bueno y se me estaba olvidando el 8 sen en el amor voy a poner una cartita más bien comenzamos con el tema de salud tauro en el tema de la salud preocupado o preocupada por la salud de un elemento de la familia que no le ha pasado nada bien es una persona generosa amable dulce la que pertenece a tu familia que va a estar algo delicada en el mes de junio no te preocupes porque llega la estabilidad en cuestión de salud pero es que te aflige ver esta persona un poquito delicada la carta de el caos curador esta carta ya había saltado hace ratito la volví a meter y volvió a saltar así que tauro en cuestiones de salud este caos que pudiera haber en tu vida nos dice que tienes que saberlo manejar iba a decir en frases matrice lo tienes que saber manejar muy bien este caos que vives en tu vida en este momento tauro para que no te afecte ni psicológica ni mentalmente de alguna manera te tienes que alejar de los problemas para que estos no te afecten demasiado nos dice que quizás en tu familia en este momento hay situaciones delicadas o difíciles y te pudieras ver metida en un caos así que nos dice que si permanece tu mente tranquila si permaneces vibrando alto este caos va a ser un caos curador y no un caos fatal en tu vida pero necesitas saberlo manejar dormir bien tomar buenas vitaminas estabilizarte en cuestiones emocionales quizás tauro si lo necesitas acudir con un con un coach o con un psicólogo para estar muy bien en este caos bien hacia adentro obviamente todavía me habla de ese coach que te acabo de mencionar que quizás necesites quizás no bueno nos dice con esta carta de hacia adentro es que quizás las las personas que están alrededor no te dicen cosas muy positivas o te dirán cosas positivas y otras no tanto pero dice que tú tienes que manejar muy bien esa información y solo pasar a tu vida y a tu mente lo mejor lo mejor de esos comentarios y decidir por ti avanzar por ti y pensar en ti en que te gusta que no te gusta con que te sientes bien con que te sientes mal y decidir por ti esto de hacia adentro nos dice no hagas demasiado caso al ambiente a los ruidos mentales enfócate en ti tranquilízate maneja una muy buena estructura emocional para evitar que otras personas te hagan flaquear y justamente esta estabilidad emocional es la que te va a hacer crecer muchísimo tauro mucho 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 en cuestiones profesionales familiares para hablar para decidir nos dice tablo que quizás en el pasado alguien decidió por ti es momento de ponerte en primer lugar y decidir por ti llevar tú ese automóvil y tú e irlo conduciendo quizás algunos de mis tauro justamente han soñado que van en un auto y que no lo van conduciendo es una señal que básicamente alguien más está tratando de manejar tu vida así que tauro esta vez ponte como conductor y llévate tu auto llévate tu yeta a cualquier parte del universo pero sé tú el que maneja tu destino y vamos con la siguiente tirada que es la parte de los dineros en la parte de los dineros nos dice al dinerito suficiente para tomarte algún tipo de vacaciones o un break la carta del flujo nos habla del flujo de los dineros en este mes de junio y eso va a depender mucho de tu talento de tus negocios de abrirte al mundo de quizás comenzar a vender cosas y de tener un ingresito más aparte de tu trabajo fijo así que este flujo depende mucho de tus cualidades tauro ábrete al dinero ábrete a los negocios busca en internet si no sabes de sobre qué negocio poner te recomiendo mucho la revista entre entre premier ahí vienen muchas ideas de negocios para que puedes poner así que nos dice viene dinerito vienen entradas y para algunos de mis tauro están por ahí en el proceso de algún tipo de herencia un flujito de dinero que no esperaban que llega a incrementar tu dinero y nos dice que es muy importante que te alejes del estrés de situaciones que tú sabes perfectamente bien que te produce te producen enojo por eso muchos de los psicólogos recomiendan llevan como un diario y ahí anotar qué es lo que te produce enojo qué es lo que te produce ansiedad qué es lo que te produce un estrés emocional y así básicamente con eso tratamos de evitar esas situaciones que nos que nos dan mucha ansiedad para mis tauro básicamente en el mes de junio esta ansiedad proviene de dos temas la familia y la parte de los dineros que aunque viene en flujo económico quizás no viene con el flujo que tú estabas esperando si llega dinero se atestan estancamiento llega dinero estancamiento va a depender mucho de que ahorres tu dinero y que lo sepas manejar el tauro o que perdón lo que lo sepas invertir así que maneja bien este estrés para que no termine acabando con tu mes de junio y lo mantengas bien y estable tan parece de estrés te recomiendo el té de valeriana o el té de pasiflora tauro bien vamos en cuestiones amorosas y en el amor te sale la llave y te sale el libro me encanta cuando sale la llave y el libro sabes que es una de las tiradas más bonitas de la normal y nos habla justamente del descubrimiento de secretos de personas que por fin confiesan los sentimientos que tienen por ti de personas que te mueven en el tapete y personas que pues básicamente hablan de los sentimientos por fin después de mucho tiempo de estar esperando algo que tú sentías en tu intuición que era así pero que no lo tenías con seguridad la carta de tomar riesgos nos dice tauro que a la par de que esta persona confiesa los sentimientos tú también pudieras confesar tus sentimientos y es que lo sientes fuertemente por una persona tomar riesgos es avanzar es tomar decisiones por ti misma o por ti mismo ya se me durmió el dedo tauro cuando estaba yo hablando de cuestiones amorosas yo creo que esto me está apretando un poquito es que está precioso mira mi con mi gatito de la suerte bien tomar riesgos en el amor tauro yo sé que los riesgos duelen los riesgos pueden generarte cierta incertidumbre pero al final si logras sobrepasar ciertas cosas va a ser mucho mucho triunfo quizás el gran triunfo de tu vida en cuestiones amorosas el también tú confesar tus sentimientos la carta del valor en cuestión amorosas y de tomar riesgos me habla de que algunos de mis tauro van a hacer una confesión amorosa y viene un cambio cambio en tu vida algunos de mis tauro comienzan una convivencia en este mes de junio con una nueva pareja y otros de mis de mis tauro cambian de pareja o de persona de interés alguien que te interesaba quizás en el mes de junio ya no te interese tanto por la llegada de otra persona a tu vida así que esto nos augura muchísimos cambios bien vamos con esta tirada de amor extendida para mis tauro vamos a comenzar con esta tirada de tarot de amor extendida para mis tauro del mes de junio es una tirada mensual tarot amor vamos a ver la situación actual de tu conexión de tu persona de interés si no tienes persona de interés tauro pues es tu destino amoroso bien situación actual bueno alguien te estás viendo a través de las redes sociales alguien quiere saber mucho de ti a alguien le das muchísima curiosidad e interés cómo te ve esta persona bueno te le repites mucho en la mente piensa mucho en ti te ve como una persona sensible equilibrada moderada inteligente te ve como una persona pues madura estable que hace mucha introspección y que utiliza mucho su intuición para tomar decisiones de la parte de tu persona de interés cómo está bueno está en un proceso de aprendizaje quizás está tomando algún curso algún curso o alguna maestría no lo sé algún posgrado o está simplemente aprendiendo algo nuevo está en modo estancamiento como diré yo tauro en modo avión esta persona con el colgado en modo avión en modo económico la carta del ermitaño nos dice que está haciendo mucha introspección así que quizás muchos de mis tauro su persona de interés no está actuando de momento porque básicamente está dedicado al aprendizaje a sí mismo y hacer mucha mucha introspección sobre su vida sobre su pasado guau qué es lo que los une bueno la carta de la luna nos dice que si hay un amor oculto entre ustedes dos una conexión por ahí oculta quizás algunos de ustedes no todos pero si algunos de ustedes fueron como amantes o salieron mucho tiempo o hubo por ahí algún tema oculto entre ustedes dos en lo que los separa la carta del caballero de espadas es que llega a tu vida una nueva persona tauro con estas espadas viene alguien del signo de aire géminis libro acuario una persona muy inteligente muy libre muy inquieta muy curiosa asociable creativa pero muy muy humana tauro bien esta persona hacia ti llega de manera improviso justamente cuando estás interesada en otra persona bien el consejo de la baraja dice manifiesta un amor puro y sincero porque este va a llegar a tu vida viene el equilibrio la justicia divina una conexión que tú te mereces tauro dice la carta de las estrellas no pierdas la esperanza ni con esta persona ni con la nueva que viene porque viene un amor nuevo y sincero bien se rompe una conexión por ahí tauro quizás ya se rompió en una persona con una perdón una conexión con una persona que había mucha competencia mucha competitividad mucha gente que también le interesaba esa misma persona y es básicamente una persona que le interesa mucho más el aspecto económico que el amor una persona muy interesada tauro así que seguramente si tú tuvieras mucho dinero esta persona estaría interesada en ti así que para qué te interesa una persona que es tan interesada bueno muchos de mis tauro están tristes y decepcionados por esta conexión están buscando comunicación con esta persona aclarar ciertas cosas y pues estás enfrentando a un emperador o una emperatriz una persona egocéntrica ególatra un poquito siniestra tauro que únicamente busca que sufras por él o por ella así que ten cuidado con esta conexión viene tu vida una persona equilibrada una persona inteligente alguien del signo de agua cáncer escorpio y piscis una persona que estabas esperando una persona que es una alegría a tu vida y a tu corazón y una persona que si te va a dar lo que no te dio este emperador seguridad amor estabilidad nos dice que viene una gran alegría si sabes esperar dice que hay que pasar página de una conexión seguir adelante porque nos dice que al final llega ese amor esperado esa alegría inesperada ese amor correspondido y nos dice no sólo ese amor sino varias personas van a llegar a tu vida que están interesados e interesadas en ti vas a alejarte por completo de una persona que va a saber que no no tiene ni pies ni cabeza es una persona que te gustó mucho una persona que te impactó mucho pero únicamente era una tentación y no era amor verdadero bien amigos amigas del signo de tauro eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si les gustó como dice en francés a la prochaine fois suscríbete 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 bye bye